Bien, en este último vídeo lo que nos queda por realizar es instalar un gestor de arranque, en este caso vamos a instalar el Redfin, para poder iniciar tanto Windows como la distribución de Linux recién instalada. Tener en cuenta que en la configuración de almacenamiento tenemos que dejar vacío la ISO del SOLUS, solamente dejar el arranque del disco duro y después en sistema hay que habilitar EFI para que arranque en el modo UEFI. Tener en cuenta también que este modo EFI o habilitar EFI es un poco experimental en VirtualBox y todavía no está pulido al 100%, así que puede dar algún pequeño fallo. Vamos a seguir los pasos que vienen en el documento y normalmente siguiendo estos pasos reduciremos los problemas. Bien, vamos a arrancar la máquina, en principio debería arrancar desde la distribución de SOLUS, vamos a ver si es verdad. Tardará un poco en arrancar, aquí lo tenéis, hay que esperar un poco de paciencia y ahora lo que vamos a hacer una vez arranque SOLUS es abrir, bueno, ya está, para poner la contraseña, vamos a esperar que inicie completamente, es arrancar un navegador, en ese caso el FireFox y buscar un, el gestor de arranque Redfin. Redfin es un gestor de arranque que permite arrancar desde sistemas operativos diferentes, tanto en ordenadores PC como en ordenadores que tienen Mac, Mac OS X instalado. Es bastante versátil, tiene una instalación relativamente simple, hay que copiar una serie de ficheros, después realizar una serie de comandos para renombrar otros ficheros, pues todo esto viene indicado en el propio documento. Bien, pues vamos a esperar un poco a que acabe de iniciar, fijaros que todavía está la luz del disco duro funcionando, parece que ya. Bien, pues vamos a arrancar el FireFox, lo tenéis aquí, uno de los iconos. La versión actual de Redfin, aunque en el documento ponga 0.11.1, la versión actual es la 0.11.3, es decir que podemos trabajar con la más actualizada que es la de este año, de 2018. Bien, vamos a ver si arranca, quiere arrancar ya el FireFox. Vamos a tener en cuenta que las máquinas virtualizadas, evidentemente, van más despacio que las máquinas reales. Cuando pida actualizaciones, hay que decirle que no, porque eso tardaría mucho y ralentizaría todavía más el sistema. Bien, pues ahora hay que buscar Redfin. Vamos a buscarlo. Y aquí en Redfin, la página a la que hay que ir, no es la principal, sino vamos a bajarlo de sourceforge. Tenemos aquí. Bien, nos vamos a la sección. La sección de files, ficheros. Aceptamos la privacidad. Y aquí hay varias carpetas con las diferentes versiones. Otra vez, hay que aceptar. Vale, abrimos la de 11.3, que es la más actual. La de 2018. Aquí nos propone, ha detectado que es un Linux y nos propone que bajemos un paquete de Debian, pero nosotros vamos a bajar el Redfin binario, bin, y con zip. Vale, entonces lo que vamos a hacer es pinchar aquí. Fijaros que es la más descargada. Y vamos a esperar a que lo descargue. La descarga dice que empezará rápidamente o en poco tiempo. Aquí hay una cuenta atrás. Vamos a ver si es verdad que realiza la descarga sin problemas. Ahí está, refin bin, lo vamos a aceptar. Esto lo que hace es abrir el gestor, abrir el archivo y lo que vamos a hacer es extraerlo, por ejemplo, en descargas. Le damos a extraer y ya lo tenemos. Vale, nos dice también si queremos mostrar los archivos. Pues vale, le decimos mostrar los archivos para asegurarnos que se ha extraído bien. Ahí tenéis la carpeta en descargas. Vale, podemos cerrar ya esto. Podemos cerrar ya el VirtualBox. Perdón, el FireFox VirtualBox, ¿no? Evidentemente. Vamos a cerrar FireFox para despejar el escritorio. Cerramos también esto, gestor de archivadores. Y vamos a irnos a herramientas del sistema, a abrir un terminal. Y vamos a colocar una serie de órdenes para poder instalar el paquete Refin. La primera operación que tenemos que hacer es irnos al directorio de descargas. Bien, nos vamos a descargas con la orden cd, change directory. Y ahí, si hacemos un ls, list, subdirectory, vemos que hay una carpeta. Está en azul. Bien, pues también nos vamos a esa carpeta. La diferencia con respecto a lo que indica el documento es que la carpeta, en lugar de llamarse 11.1, evidentemente es la 11.3, que es la que hemos descargado. Vale, lo siguiente es ejecutar este comando. El comando sudo sirve para hacernos pasar por administradores y el comando a ejecutar es redfin install. Si hacemos un ls, veréis que hay un documento que se llama redfin install. Está en verde porque es un ejecutable. Y para ejecutarlo con permiso del administrador, pues le damos a sudo. Vale, automáticamente nos pide la contraseña. Le damos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí, como veis, ha copiado los ficheros binarios redfin. Los ha copiado a la partición que ha detectado como EFI, ESP, que es bot EFI. Vale, y aquí hay una alerta, como veis, en la que nos dice que dependiendo del sistema que tengamos, Si es un sistema de 64 bits, hay que renombrar el fichero redfin x64 a bot x64 EFI. Si es uno de 32 bits, a bot y a 32 EFI. Y si es un sistema que tiene microprocesadores ARP 64 a bot a A64 EFI. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, esto lo hacemos con los comandos que indican este punto. Vamos a ejecutarlos tal cual. Por ejemplo, para... Vamos a desplazar esto para que se vean los comandos. El primer comando es cdbot EFI. Es decir, vamos a irnos a cdbot EFI, que es donde está montado esa partición. Después hay que irse a EFI. Y dentro de EFI a redfin. Ya estamos ahí. ¿Vale? Y ahí hay una serie de ficheros que tenemos que copiar en otro directorio. Realmente él los va a buscar en el directorio bot. ¿Vale? Pues vamos a hacer el comando. Vamos a poner sudo cp. Cp es la orden de copy. Vamos a hacerlo con recursividad. Es decir, que copie todo, incluidos los subdirectorios. Todo. La V viene de verbose para que nos diga lo que ha copiado. Nos presente lo que ha copiado. Y le vamos a dar el directorio bot. Bot se puede poner en mayúsculas o en minúsculas. Bien. Le damos enter. Y como veis ha copiado todos los ficheros y los ha desplazado a el sitio donde los va a buscar. Bien. Ahora nos vamos a ir a el directorio bot. Eh, perdón. Lo he escrito mal. Bot. Veis que ya estamos en el directorio bot. Aquí tendremos los ficheros que hemos copiado anteriormente. Y ahora lo que vamos a hacer es lo que indicaba en el apartado alerta que hemos visto antes aquí, que era renombrar. En nuestro caso estamos ante un sistema de 64 bits. Por lo tanto tendremos que renombrarlo para que se llame bot x64.efi. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con otro comando que es el siguiente, el que voy a poner ahora. Sudo mv de mover. Eso sirve también para renombrar. B para que haga un backup. Y refin. Eh, x64.efi. Y lo vamos a renombrar con bot x64.efi. Bot x64.efi. Vale. Renombrado. De acuerdo. Hacemos un ls y veis que estarán los dos. Vale. Es decir, tenemos ahí el fichero que ha puesto en backup. Efectivamente, el refín ya no existe. El refín x64.efi. Y hay dos. Y con la copia de seguridad del anterior. Vale. Vamos a ejecutar cd para salirnos de estos directorios y poder desmontar el sistema de ficheros. Y para hacerlo ejecutamos el orden umount. Es la contraria que el anterior, que mount. Es decir, umount desmonta. Y desmontamos el directorio, el punto de montaje, bot f. Bien. Aunque aquí en el documento dice que reiniciemos el sistema, lo que vamos a hacer para asegurarnos que funciona mejor es apagarlo completamente. Vamos a apagar. Vamos a ir a esta opción. Apagar el sistema. Apagamos. Y ahora vamos a iniciar. Al iniciar, si todo ha ido correctamente, deberíamos ver el sistema refín funcionando. Aquí lo tenéis. Vale. Antes vamos a pulsar una tecla porque veis que arranca de modo automático. Aquí va a arrancar, porque hemos pulsado una de las teclas, va a arrancar el sistema Windows. Aquí tenéis, en esta captura, qué icono nos provoca el arranque en Windows y qué icono provoca el arranque en Linux. Vamos a probar los dos. Aquí está arrancando Windows. Ya lo tenemos. Pinchamos. Uno, dos, tres. Para que acabe de arrancar Windows. Ya está. Y ahora hacemos lo mismo que antes. Pinchamos y en lugar de reiniciar, vamos a apagar completamente. Ya hemos comprobado el arranque de Windows. Y ahora vamos a volver a iniciar la máquina. Y ahora probamos el arranque de Linux. El arranque de Linux es el siguiente icono, el que tenemos a la derecha, el de Windows. Probamos que el arranque de la distribución Solus arranca correctamente. Vamos a esperar. Vale, ya ha arrancado. Le damos la contraseña, que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esperamos. Hasta que finalice el arranque completo del sistema. Vamos a esperar. Vale, ya lo tenemos ahí. Esperamos un poquitín más hasta que aparezca el panel de control. Aquí lo tenéis. Para salirse de Solus, pinchamos en este icono. Y le damos a la opción de apagar. Bueno, si se nos mantiene ahí, ahí está. Apagar. Estamos seguros de finalizar la sesión. Y hemos acabado. Hemos comprobado que efectivamente el programa o el cargador de arranque, el gestor de arranque Refine, nos permite arrancar desde los dos sistemas operativos que tenemos instalados en el ordenador. Desde Windows 10 o desde Solus. Y con esto hemos finalizado esta serie dedicada a la instalación de un sistema Linux en un disco duro particionado GPT y con el sistema UEFI. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.